XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Carlos, Ovelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se encontraba prisionero en la profundidad de aquel pozo de aguas frías y pestilentes. Había transcurrido casi una hora desde el momento en que cayera aquella trampa tendida por el astuto Lee Hara. Y en la mente de Calimán solo existía una idea. Escapar, escapar de aquí. Tal vez intentará buscar en la profundidad de estas aguas alguna salida subterránea. Es probable que este pozo esté alimentado por una corriente subterránea que desemboque a los muelles. O si así fuera, podría nadar bajo el agua hasta encontrar una salida. Pero bien, traemos suerte. Cualquier intento de salvación es preferible a quedarme aquí, esparrando la muerte. Calimán aspiró profundamente, llenando de oxígeno sus amplios pulmones y haciendo un giro, se hundió bajo las pestilentes y frías aguas. Sus poderosos brazos lo impulsaban como aspas de molino hacia la profundidad de aquel oscuro pozo. El agua era cada vez más fría. Calimán nadaba vigorosamente, palpando las paredes del pozo cubiertas de limo. Había descendido cinco, diez, quince metros y la presión atormentaba sus pulmones. El aire acumulado dentro de su amplio tórax se extinguía y sin embargo, Calimán continuaba descendiendo en lucha desesperada por encontrar una salida subterránea. Y por ese lugar aún más, tal vez mi cuerpo no resista la presión del ámbito. No tengo transporte. La oscuridad de las aguas del pozo era total. Calimán hacía esfuerzos desesperados por descubrir alguna comunicación subterránea. Pero todo era inútil. Sus manos se movían febrilmente palpando las paredes del pozo en busca de algún túnel o comunicación. Las burbujas brotaban cada vez más débiles, indicando que el aire en los pulmones de Calimán se extinguía. Las burbujas cesaron. Calimán había agotado la reserva de aire acumulado en sus pulmones y nadaba a una profundidad superior a los veinte metros. Sentía que la cabeza le estallaba y sus oídos persigían un extraño y penetrante zumbido, señal inequívoca de la asfixia y el ahogo. No puedo más. No puedo más. Aún así, Calimán hizo un último intento por descender aún más, pero su cuerpo no lo merecía. Sus brazos estaban entumecidos y Calimán sintió que iba a perder el sentido. Sus manos inútilmente buscaban entre las paredes del pozo alguna grieta, algunas salidas subterráneas. Es inútil. Y en un desesperado esfuerzo, más bien un instinto de conservación, Calimán giró. Sus brazos entumecidos y fríos se movieron bruscamente de arriba hacia abajo y su cuerpo ascendió buscando la superficie. La superficie de aquellas aguas frías y pestilentes se agitó levemente con los movimientos de Calimán que ascendía buscando su salvación. De pronto, Calimán emergió a la superficie y abriendo desmesuradamente la boca aspiró el oxígeno que tanta falta hacía sus pulmones. El aire enrarecido y pestilente penetró como puñalada hasta su pecho. Pero aún así Calimán sintió el alivio del oxígeno que desintoxicaba su organismo. Varios minutos permaneció Calimán aspirando profundamente hasta que su cerebro empezó a despejarse. Un hilillo de sangre brotaba de sus oídos, nariz y boca. Había estado a punto de morir ahogado y ahora se mantenía a flote moviendo lentamente sus musculosos brazos. Poco a poco las ideas en su mente fueron aclarándose. Su respiración se hacía normal y Calimán pensaba Calimán es inútil. Si existe una corriente subterránea que le mentes de pozo puede ser una profundidad que ningún ser humano puede alcanzar. No hay un cuidado tu belleza o de detenerme esta trampa de la que nadie puede escapar. Debería pues resignarme y pues sabía lo mejor tan miserosa repelante de morir tan estúpidamente. No, no, debo luchar para mantenerme con vida. Mi cuerpo debe estar en constante movimiento para evitar que me concre. Debo controlar mis nervios y buscar buscar un medio para escapar. Pero ¿cuál es? Oh Dios mío ¿Cuál es? Y en los sótanos del Museo de Cera el pequeño Solín y la joven Tagachichani siguiendo las órdenes de Calimán permanecían vigilando a Lon Mao que después de ser atacado por Calimán lanzándole el dardo somnífero permanecía aletargado bajo los efectos del fuerte narcótico. Todo estaba en calma. El grupo de asesinos cómplices de Lijara permanecían encerrados en la celda. Lon Mao inconsciente por los efectos del dardo somnífero atado de pies y manos y Tagachichani y el pequeño permanecían sentados junto al resto de la hoguera. Ambos esperaban el regreso de Calimán. Haber trasculido más de una hora y Calimán no regresar. Pienso que no le será fácil a mi señor y amigo vencer al temible tigre de Hong Kong. ¿Cree que Lijara lo haya llevado hasta el escondite? No le quedaba más remedio que obedecer. Siendo prisionero de Calimán ya no puede hacer ninguna traición. Poco a poco el caso va solucionándose. Ya lo ve usted, Tagachichani. Tenemos a ese grupo de asesinos encerrados en el calabozo. Lijara es prisionero de Calimán y Lon Mao continúa aletargado por los efectos del dardo somnífero. Y cuando despierte se encontrará con la sorpresa de haberse atado de pies y manos. ¿Cuánto tiempo permanece la un inconsciente? Cuatro o cinco horas más. Es el tiempo que dura el efecto del narcótico. Lon Mao, ser un hombre peligroso. Ojalá que cuando despierte ya esté de regreso, Calimán. Sí, claro. Recordar, Ciri. Que yo le estoy apuntando con este revólver que me dejó Calimán y palabra que si Lon Mao trata de hacer algo le disparo. No, no. No debes confiarte. Lon Mao no se le signalá a ser entregado a la policía. No tendrá más remedio que aceptar la derrota. Pensar que nos engañó a todos haciéndonos creer que era realmente un tigre el que consumaba los crímenes. Sucedieron tantas cosas que todos acabábamos por creer que efectivamente Lon Mao podría convertirse en tigre y atacar a sus víctimas destrozándoles las gargantas con esas garras de acero. Mi padre es él una de las víctimas. Lon Mao disfrazarse como tigre sin importarle que era un indefenso anciano. Se destrozó la garganta. Pero ya recibirá su castigo al igual que Lijara. Ahora tenemos pruebas de sus crímenes y sabemos cómo introducir en el contrabando de joyas. Solín, deber dar parte a la policía ahora mismo. Vendrían de inmediato y se llevarían a esos hombres que están encelados en el calabozo y a Lon Mao. Sí, pero tal vez el jefe principal escaparía. ¿Qué dices? Señorita Tagasichani, recuerde las instrucciones de Calimán. Nos dijo que permaneciéramos aquí esperando su regreso. Va a detener al tigre de Hong Kong. Pero... Si ahora diéramos parte a la policía, echaríamos por tierra los planes de Calimán y tal vez nunca lograríamos capturar al tigre. Entonces, ¿debería quedarnos aquí? Sí, esas fueron las órdenes de Calimán. Advirtió que si no regresaba antes del amanecer, entonces diéramos parte a la policía. Pero mi señor y amigo regresará antes, trayendo prisioneros a Lijara y al tigre de Hong Kong. Dele una misión demasiado peligrosa para un hombre solo. Puede entenderle una trampa y... No. Mi señor es demasiado hábil e inteligente para dejarse sorprender. Apostaría mi cabeza a que Calimán ahora mismo está apresando al tigre de Hong Kong y regresará muy pronto trayendo prisionero también a Lijara. Yo sentí mucho miedo. ¿Qué sucede si Lon Mao despierta de su letalgo antes de que Calimán regrese? Ah, repito que no hay peligro con Lon Mao. Está fuertemente atado de pies y manos y... y tengo un revólver que se puede disparar si Lon Mao trata de hacer algo. Además, Calimán regresará. Estoy seguro. ¿Y hasta entonces da alfalque a la policía? Sí. Cuando Calimán entregue a toda la banda del tigre, el sargento nos felicitará. Estoy seguro que el sargento está feliz al pensar en nosotros. Solín estaba rotundamente equivocado. No sabía que Calimán estaba prisionero en aquel profundo pozo y en cuanto al sargento Norton que consideraba su amigo, era en ese momento el enemigo más decidido de Calimán. ¡Maldito sea, Calimán! ¿En dónde puede estar escondido que mis hombres no pueden encontrarlo? Sargento, debe tener calma. ¡Calma! Cuando ese asesino de Calimán anda suelto, dígame, agente, ¿localizaron al muchacho amigo de Calimán o a esa joven llamada Tagasi Chami? No, no señor. No están en el hotel en que se hospedaban y nadie sabe a qué horas lo abandonaron. Cuando yo les eche mano a Calimán, al muchacho y a esa joven asiática irán a dar a la cárcel, lo juro. Y creo que yo mismo proseguiré la búsqueda esta noche. Sí, creo que yo sé dónde están escondidos. ¿Qué? 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 Una expresión de triunfo iluminó el rostro del sargento. El policía que lo escuchaba interrogó. ¿Sabe usted dónde están escondidos Calimán y sus amigos? Naturalmente, agente, en el barrio Chima. Pero señor, varias patrullas han registrado el barrio sin encontrar la menor pista. Además, recuerde usted que el barrio Chino es enorme y tiene mil escondidos. Exacto, agente, exacto. Hay mil escondidos en el barrio Chino. Mil callejones tortuosos a los que nadie puede entrar. Escondidos secretos que la policía no conoce. ¿Entonces? Pero, solo hay un sitio donde los pacientes deben estar escondidos. ¿Dónde, señor? En el museo de cera del escultor Lijara. ¿El museo de cera? Sí, agente, es ahí donde los contraronseo descubren sus planes, donde Calimán inició sus investigaciones y donde seguramente ahora esté escondido. Pero, mi sargento, la patrulla número 7 realizó una inspección de esa zona y reportó no haber encontrado ninguna pista de Calimán. Escuche, agente, el museo tiene unos sótanos. ¿Sátanos? Donde se esconden las ratas como Calimán y es ahí precisamente donde vamos a ir ahora. Señor, ¿no pensará usted trabajar esta noche? ¿Quién me lo impide? Está usted mal herido, tiene el brazo derecho enyesado y... Eso no es obstáculo para que vaya a detener a Calimán. Pero, sargento, solicite el auxilio de tres patrullas. Sí, señor. El factor tiempo es muy importante. Creo que si no detenemos a Calimán esta misma noche, mañana será demasiado tarde. Nada ni nadie me impedirá echarle el guante a ese delincuente y ojalá no ofrezca resistencia. A pesar de todo, sentiría tener que matarlo. Rápidamente, las órdenes serán transmitidas para movilizar las unidades. Atención, atención, patrullas trece, quince y diecisiete. Reúnanse en el patio principal de la agricultura. Atención, atención, sectores ocho, nueve y diez. Reporten cualquier informe al respecto de investigación en el barrio chino. Atención, atención, en el barrio de la unidad. en el barrio de la En la soledad del sótaro del museo, el pequeño Solín y la joven Cagasichani continuaban vigilando al aletardado Long Mao. Haber trasculido más de dos horas que Calimán se fue. Y pienso, cuánto tiempo hablemos de esperar más. No será mucho, estoy seguro. Detener a Tigre de Hong Kong como se propone Calimán no es cosa fácil. ¿Es al atender por su seguridad? Jamás. Mi señor de amigo es lo suficientemente hábil como para abastarse a sí mismo y detener a Tigre. Lijar a ser traicionero. Sí, sí, Calimán lo sabe y no se confiará un solo momento. Solín, debe el comunicarnos con la policía. No soportar esperar más tiempo en este lugar. No haga miedo mirar alrededor. Este lugar es el tan extraño y en aquella celda un grupo de asesinos encancelados esperando un descuido para estar. Y aquí Leon Mao que cuando despierte intentará escapar. Está dicho que las mujeres no sirven para esta clase de investigaciones. No hay por qué preocuparse señorita Tagasichani. Esos asesinos no pueden salirse del calabozo. Están como ratas prisioneras. Y en cuanto a Leon Mao todavía permanecerá varias horas al letargado. Y Calimán ¿qué ha vencido de él? Regresará pronto estoy seguro. Mire lo veremos regresar por ese oscuro túnel trayendo prisioneros a Líjara al tigre de Hong Kong y a la princesa Jazmín. ¿Ella es el culpable también? Sí por supuesto que pertenece a la secta. ¿No recuerda con qué odio sugirió los tormentos contra Calimán? Sí pero ella ayudaba a escapar varias veces del peligro a Calimán. Sí no lo niego pero todo era parte de su plan. Quería ganarse la confianza de Calimán para hacerlo caer en la trampa definitiva. Ella rompe las ligadolas para que Calimán pudiera luchar contra Lon Mao disfrazado disfrazado de tigre no lo niego pero no creo que eso es lealtad no simplemente lo liberó para hacer más larga la agonía de Calimán la princesa Jazmín estaba segura que Lon Mao disfrazado de tigre mataría a Calimán gran sorpresota debió llevarse si es que le han informado que Calimán está libre y que esta misma noche va a detenerlos a todos a todos apostaría mi cabeza que Calimán domina la situación recordar si Juan equivocado estaba el pequeño Solín imaginarse que Calimán había caído en una trampa tendida por el hábil Lijara Calimán estaba un prisionero en el fondo de aquel propio condenado a una muerte segura Calimán se mantenía a flote sobre las frías y pestilentes aguas del pozo habían transcurrido más de dos horas de aquel tormento y sus poderosos músculos se encontraban entumecidos la expresión de Calimán era de serenidad y aplomo el temor a la muerte no conseguía perturbar aquel hombre de mente clara e ideas perfectas sus azules ojos escudriñaban entre las sombras los muros del pozo y se levantaban hacia la salida que se distinguía levemente como el ojo gris de un cadáver sí sí creo que es la última alternativa para escapar de aquí el pozo tiene de pared a pared de una distancia aproximada de los medios que si lograba apoyar los pies en un lado y las manos en el lado opuesto concentría y subiendo por la mano haciendo presión con las manos y los pies aunque la distancia que tengo que subir para alcanzar la entrada del pozo es de casi 50 metros 50 metros que tengo que escalar apoyando los pies en un muro y las manos una caída sería mortal y no la resistiría pero ya lo intentaré esta ferida por el tratado de escapar quedarse por vencido vamos a un no lejos de ahí tres autos patrulla recorrían las calles velozmente haciendo ulular sus sirenas que rompían el silencio de la noche en uno de los autos patrulla el sargento Norton permanecía con la mirada fija a través del parabrisas descubriendo las primeras calles del barrio chino estamos llegando a la zona sargento si es ahora cuando va a dar principio la cacería de un asesino la cacería de Calimán adelante ¿cuáles son los planes del sargento Norton para atrapar a Calimán lo encontrará en su escondite y lo matará y Calimán logrará salir del pozo en tan arriesgada manera de ejercer presión con los pies y manos sobre los muros del pozo en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong y recuerde donde se hay una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN XEW la voz de la América Latina desde México 900 kilohertz de la América Latina